Estamos conversando el tratamiento del centro de la ciudad de Paraná. Estamos tratando de hacer una gestión en conjunto para la reformulación de todo el área central de la ciudad de Paraná. Entonces estamos puliendo los detalles para comenzar esta obra que va a ser de una gran importancia para los habitantes de Paraná. Va a ser un piloto, un ejemplo para la ciudad y para las ciudades vecinas también. ¿Puede adenotarnos algunas ideas? Transformación del centro en lo que respecta a la parte urbana, urbana comercial. En realidad el proyecto se llama conformación de un centro comercial a cielo abierto. Va a ser un área central diferenciada del resto. Muy linda y con uniformación de iluminación, de decoración. Un tratamiento como si fuera un shopping pero sin techo. ¿Y a dónde estaría ubicado esto, Intendente? El área central, el área céntrica. Entonces es un trabajo que se va a hacer por etapas. Queremos avanzar fuertemente. Ahora ya la semana que viene son equipos técnicos que ha contratado el centro comercial, más nuestros equipos de planificación. Vamos a intervenir fuertemente en todo el área que tiene que ver con peatonal, con las zonas aledañas, con iluminación, uniformar una estética. A ver si podemos bajar el nivel de contaminación visual, esto que tiene que ver con el tema de cartelería. Y por otro lado nosotros tenemos una linda peatonal pero de un concepto viejo de peatonal. Una idea de ellos, del centro comercial, de CAME, de lo que han venido aportando, que es en beneficio de todos los paranaenses, que empezó con ese hecho a fin de año, con los comercios abiertos hasta las 11 de la noche, que fue una fiesta donde miles de paranaenses concurrieron y gozaron de lo que es su peatonal. ¿Cuál fue la obra del mercado central? Bueno, yo estuve antes de fin de año, ya estaba la parte de lo que se dice de infraestructura terminada, ahora viene la parte más estética, estaban colocando pisos y ya ingresaban aquellas personas que habían alquilado los locales. Gracias. 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 Gracias.